TORO Y no podían faltar Desde el mérito Tierra Caliente Los incomparables de Tierra Caliente Las siembro, cosecho y vendo Y hasta la ley de... Sí, los incomparables de Tierra Caliente Nos vamos bailando Hasta el encanto de Chihuacán Y nuestros DJs de casa DJ Doria y DJ Vázquez Porca se ven a las 8 pm Informe sale 615-707-4078 1146 Bigalty Pikes Out Nashville Tennessee 37115 No te lo pierdas porque los eventos gratis Solo están en PORO y VENCENTER